Hola, soy David Ochoa de Byte, esto es 5 minutos dedicados a la tecnología. Este es el primer episodio de 2015 y les voy a platicar en las noticias cuál es la asociación que hicieron PlayStation y Spotify. Les voy a hablar de teléfonos dedicados a las selfies y vamos a cerrar con la aplicación móvil de la semana para quienes andan buscando una aplicación que les ayude a componer sus fotografías. Todo esto en los siguientes 5 minutos. Bueno, ya empezaron, así que son menos. El año pasado seguramente vieron ustedes el furor que crearon las selfies, desde las celebridades hasta las canciones, llegando a los smartphones. Hay varios smartphones que están dedicados a las selfies y ¿cómo los podemos identificar? Bueno, la cámara frontal es de gran pixelaje y no solamente eso. Les voy a enseñar ahorita un teléfono que tiene un paso más allá. Pero vamos a dar algunos ejemplos entre los que he visto y seguramente ustedes se pueden encontrar fácilmente en el mercado. Están los smartphones Lumia. El Lumia 735. Tiene una cámara de 5 megapíxeles. Tiene un lente ancho y está pensado en las selfies precisamente. De los Android tenemos a Samsung Galaxy A5 que también tiene una cámara de 5 megapíxeles y está pensada precisamente para las selfies. Y finalmente tengo aquí conmigo un teléfono. El teléfono de una marca mexicana que se llama M4. Este es el modelo InTouch SS4040, que también tiene una cámara de 5 megapíxeles, pero ellos fueron un poco más allá y le pusieron un flash frontal. Vamos a ver si lo pueden ver ustedes ahí. ¿Ven eso que brilla? Eso es el flash. Flash frontal para las selfies. Y me tocó hacer una comparación para que ustedes vean más o menos cuál es la diferencia. Tenemos una fotografía con el Lumia 735 que tiene claramente una óptica superior y se nota, pero la misma fotografía con el M4 y el flash también tiene como un poco de onda. Entonces, fíjense en la diferencia y sí ayuda ese flash. Los tres modelos que les menciono son de gama media y los pueden encontrar fácilmente en México. El M4, el modelo es InTouch SS4040. Sony y Spotify anuncian una asociación para crear lo que se llama PlayStation Music. Esto a partir de unos meses más. Más o menos en la primavera de este año podrán ustedes disfrutar este servicio. Básicamente, estamos hablando de PlayStation 3 y PlayStation 4 y algunos smartphones de la serie Xperia, el Z3 o los de gama alta para empezar. Pero estamos hablando de que ustedes, si tienen su consola, le van a poder poner, una vez que tengan la cuenta premium, por supuesto, de Spotify, le van a poder poner el soundtrack que quieran al juego que estén jugando. Además, van a tener la música proveída por Spotify, lo cual significa que las playlists y todo lo que a lo mejor ya tienen si ustedes son usuarios de Spotify va a estar ahí disponible. Inicialmente estará en 41 países en los cuales está incluido México y Brasil también. Entonces, no habrá que preocuparse porque en cuanto empiece en el resto del mundo estará disponible. Eso significa que PlayStation Music va a ser el servicio, el único servicio y Music Unlimited de Sony va a cerrar. Esto va a ocurrir el 29 de marzo, pero si ustedes son usuarios, tendrá un mes gratuito para disfrutar su Music Unlimited en lo que migran hacia PlayStation Music. Finalmente, quiero cerrar con una aplicación, la aplicación móvil de la semana que les va a permitir mejorar sus fotografías. Muchas veces tomamos las fotografías en nuestro smartphone y las vemos en pantalla pequeña y creemos que están bien. Y cuando las vemos en una pantalla grande, nos damos cuenta que a lo mejor no están tan buenas. Bueno, la recomendación se llama Perfectly Clear. Es una aplicación que no solamente funciona en Android, sino también en iOS, es decir, iPhone o iPad. No es gratis, pero los tres dólares que cuesta se van a dar ustedes cuenta enseguida que son una muy buena inversión. Varias correcciones que pueden ser tan simples como el ojo rojo o el balanceo de blancos, hasta cosas que son completamente automáticas o que pueden ustedes ajustar manualmente. Perfectly Clear se llama la aplicación, la pueden ustedes encontrar en las tiendas, ya saben, iTunes o Google Store y cuesta tres dólares, les digo, pero es una muy buena inversión. Se las recomiendo por completo. Y esto fue todo esta semana. Ya saben que si quieren más información, la pueden encontrar en el podcast, en la versión de audio. Hay mucha información, mucho más noticias, recomendaciones de sitios y lo encuentran en BytePodcast.com. Yo los espero a la próxima. Ya saben, si les gustó, compartanlo, dejen comentarios, hagan preguntas, me encuentran en redes sociales y yo los veo la próxima. Soy David Ochoa, gracias y Byte.